Hace un tiempo resumí en este canal la diabólica trinidad de películas adolescentes, la cual está conformada por Headers de los 80, Clules de los 90 y Mingers de los 2000. En esta nueva serie de videos vamos a conocer aquellas producciones relacionadas a estas tres películas, pero que no alcanzaron ni por poco lo que hicieron sus predecesoras. El primer video va a estar enfocado en la serie de Headers, que salió por el año 2018. Así que sin más preámbulos les digo, bienvenidos a un nuevo resumen. Bienvenidos al resumen de Headers, la serie. ¡Comencemos! La serie inicia presentándonos a las Headers, el grupo más popular de la secundaria Westerbord. Pero no más popular porque las aman, sino porque les temen. Por un lado tenemos a Heather McNamara, la menos perversa del grupo que es lesbiana y que la viven callando. Después tenemos a Heather Duke, la segunda al mando en el grupo, pero que aspira siempre a convertirse en la líder. Y por último tenemos a Heather Chandler, la líder del grupo que anda por la escuela humillando a aquellos que se aprovechan de las minorías. Aunque ella termina haciendo lo mismo que critica. Como por ejemplo con este chico llamado Ram, que estaba usando una camiseta con la palabra indio en ella y Heather hizo que se la saque. Otra que forma parte del grupo es Verónica, la única que encaja en todos los estereotipos aceptados. Es blanca, es heterosexual y es hegemónica. Pero en esta secundaria eso no te hace destacar, por lo que Verónica siente que no es nada. Un nuevo chico llamado JD comienza a estudiar en su escuela y Verónica rápidamente le echa los ojos encima. JD vio como su madre se iba con Dios voluntariamente cuando solo era un niño. Y por este motivo se convirtió en un loco de mierda. Y un dato que no le importa a nadie pero igual se los digo, es que la actriz que hace de la madre de JD es la misma que hizo de Heather Duke en la película original. En fin, Heather Duke y Verónica ven a Heather McNamara besándose con un profesor de la escuela. Cosa que si se sabe, destruiría la reputación de Heather, por mentir diciendo que es lesbiana solo para encajar. En una fiesta, Verónica y Heather Chandler tienen una pelea, en donde Verónica la llama gorda. Por este motivo, Heather le dice que va a publicar lo que Verónica le dijo y va a destruir su reputación. Verónica se había acercado mucho a JD, así que le cuenta esto y él la convence para ir a casa de Heather y darle unas pastillas vomitivas. Heather los escucha en su habitación y se despierta, y se da cuenta que quería entenderle una trampa, por lo que irónicamente dice esto. Después JD la reta que se coma lo que le trajeron, y esta lo hace, pero se termina ahogando y muere. Usando el video que Heather había grabado, inventan que esta se fue con Dios voluntariamente. Y para sorpresa de Verónica, la escuela sin Heather no está mejor, sino que al contrario. Hader Duke quiere tomar su lugar, pero una chica llamada Betty Finn se la adelanta y se apodera de toda la escuela. Betty Finn solía ser amiga de Verónica, aunque después se separaron y se convirtió en alguien invisible en la escuela. Hasta ahora, claro. Heather Chandler vomita lo que había tragado y vuelve, aunque por ahora la mantiene en secreto, ya que ve como todos la idolatran ahora que supuestamente está muerta. Para su gran regreso utiliza a Verónica y a JD, amenazándolos con contar lo que le hicieron si no la ayudan. Por otro lado, Heather McNamara deja de lado a Heather Duke por tratar de encajar con el grupo de Betty, por lo que él publica el video de ella besándose con el profesor. Y todos comienzan a tratarla de zorra y mentirosa. Y además se descubre que el profesor estaba con varias alumnas. Heather Chandler planea hacer su gran regreso, y lo hace en una salida que organizó Betty Finn para conmemorar su muerte. Acá Heather Chandler vuelve a tomar su lugar como líder, y se proclama la cara de los que quieren irse con Dios voluntariamente. Como se enteró que Heather McNamara trató de unirse al otro grupo, la termina echando del de ellas, por lo que esta ya sin amigos y con una reputación destruida, decide cortarse y absolutamente nadie ve como poco a poco se va desangrando, hasta que finalmente muere. Después hay un funeral para ella. Y Verónica se enoja con JD por no estar presente para apoyarla. Por este motivo decide salir en una cita doble con Heather Duke y un chico llamado Kurt, mientras que ella sale con Ram. Verónica descubre que Ram no es como ella había creído, y ve que no está loquito como el único y diferente de JD. Ram la lleva a una cita bastante romántica, pero el tóxico de JD aparece y lo asesina. Y Verónica, en vez de denunciarlo a la policía, nos demuestra que ella también es una loca de mierda. Heather Chandler se entera que Heather Duke está saliendo a escondidas con Kurt, por lo que lo obliga a dejarlo frente a toda la escuela. Además de esto, se hace miedo a una chica huérfana llamada Lizzie, a la que le enseña todo lo que sabe. Se hace una obra escolar para la cual Heather quiere el papel principal, pero Lizzie termina sobresaliendo más que ella, por lo que le dan su papel. Una chica a la que le dicen trailer Parker, intenta irse con Dios voluntariamente debido a que no tiene absolutamente a nadie, aunque digamos que falla al hacerlo. Heather Chandler la ataca y le dice que le quiere robar su atención y bla bla bla. Por lo que Lizzie se revela y la ubica. Betty Finn había intentado acercarse a Verónica nuevamente, aunque esta la deja plantada por ir a chuponirse con JD. Atando cabos, se da cuenta que todo el que esté cerca de Verónica muere. Pasó con Heather McNamara, pasó con Ram, y pasó hace muchos años con una de sus amigas llamada Lucy. Por este motivo comienza a creer que su próxima víctima podría ser JD, por lo que va a contárselo. Este la lleva al puente donde murió Ram, mientras Verónica, sin que lo sepan, lo sigue. Acá JD la besa y después intenta matarla, pero Betty estudió muchísimas cosas, así que lo recae a trompadas y sale corriendo. Cuando llega a su casa, lo sigue golpeando, y finalmente dice que va a denunciarlo con la policía. Verónica va a buscar a JD, pero como ve que este le cuente una historia falsa sobre lo que pasó con Betty, choca el auto contra un árbol. Todos terminan en la estación de policía, y a pesar de que Betty les cuenta absolutamente todo lo que pasó, nadie le cree. De hecho, los policías y hasta sus padres le dicen que ella no debería haber golpeado a JD, y creen que está celosa de Verónica. Además de esto, la boluda de Verónica dice que JD estuvo con ella todo el tiempo. La cosa termina con JD siendo libre como si nada, y con los padres de Betty enviándola a una escuela militar. Espero que Betty pueda obtener la ayuda que necesita. Yo también. Lizzie se vuelve más y más popular, por lo que Heather Chandler le pide a JD que se deshaga de ella, o va a mostrar las filmaciones de seguridad de su casa. JD lo hace haciendo que entre un arma a la escuela, sin que esta se dé cuenta. El loquito de JD planea volar la estatua que está en la entrada de la escuela, pero comienza a recibir mensajes amenazantes de un anónimo. Él asume que es Heather Chandler la que le está enviando esos mensajes, por lo que va a su casa para asesinarla. Acá vuelven a quedarlo trompadas, y cuando estaba por asesinarla, vuelve a recibir un mensaje anónimo, por lo que se da cuenta que ella no es quien los envía. Después se entera que realmente Verónica sí asesinó a su amiga cuando eran pequeñas, y que además es ella quien le envía los mensajes anónimos. Y para terminar de completar las cosas, Verónica cambia las bombas de la estatua y se las pone en el auto a JD. Todo esto debido a que ella está enojada con él, por mentirle con lo que pasó con Betty. Acá Verónica logra internar a JD en un instituto mental por tres días, y nos demuestra que está más loca que la mierda. Hasta JD se da cuenta que Verónica es una loca de mierda, por lo que cuando logra salir de la internación, va a buscarla para asesinarla, pero cuando llega a su cuarto, la ve muerta. A él le confiesa lo mucho que la ama y bla 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 bla, por lo que Verónica deja de hacerse la muerta, y vuelven a estar juntos. Por otro lado, Heather Duke y Heather Chandler se la pasaron tratando de destruirse la una a la otra, aunque ninguna tiene éxito, porque siempre descubren cosas la una de la otra para dar vuelta a la situación. En fin, mientras Heather Chandler invita a salir a Trailer Parker para tratar de ser una mejor persona, Heather Duke y Verónica salen para festejar el cumpleaños de su amiga muerta, Heather McNamara. Mientras están en un bar, ven al profesor que estuvo con ella, por lo que Verónica y JD lo siguen hasta la casa y lo asesinan. Ah, y Heather Duke también, pero como estaba borracha no recuerda nada. Después Verónica se hace la moralista con las Headers, y les dice que solo se preocupan por ellas y no ven lo mal que está el mundo y bla bla bla. Pero ellas descubren su diario, en donde Verónica notó absolutamente todas las cosas que hizo, incluido el asesinato de su amiga cuando era pequeña. Igualmente no crean que las Headers le hacen algo, porque todas se perdonan entre ellas y prometen ir al baile de graduación juntas. ¿Qué? JD había tenido una especie de visión mientras fue al dentista, en la cual su madre le daba a entender que para qué matar a unos pocos, si puede matar a muchos, por lo que JD planea hacer explotar la escuela durante el baile de graduación. Antes de esto asesina a Kurt, el enamorado de Heather Duke, y después ella se da cuenta que JD fue quien lo hizo, por lo que trata de denunciarlo con la policía, aunque digamos que la cosa le sale bastante mal y termina muerta. Tell your mom to spit out the devil's chest before you don't kiss her in hell. Heather Chandler, Verónica y JD se preparan para el baile de graduación, y una vez ahí, Verónica descubre todo el plan que tiene JD. Este le dice que un asesinato en masa puede poner fin a la violencia en los Estados Unidos, algo que va a quedar marcado para siempre. Verónica le dice, estás re enfermo, boludo, y sale a buscar ayuda, aunque se encuentra con Heather y esta le dice un montón de cosas horribles, por lo que Verónica se da cuenta que no vale la pena salvar a nadie, ya que todos están infectados con un poco de la maldad de Heather. Antes de hacer volar todo, tienen un último baile. Betty Finn regresa de la escuela militar para acabar con JD, pero cuando Heather le dice dos o tres cosas bonitas, se olvida de lo que vino a hacer. Finalmente el momento de volar todo llega, pero otro chico les dice que en otra secundaria hubo una masacre, por lo que JD quiere parar todo, ya que ahora nadie se va a acordar de la masacre que él planea hacer. Acá Verónica se da cuenta que JD solo lo hace para que la gente sepa de él, y no por un bien mayor, por lo que le dice que él es igual a las headers y le mete un tiro. JD detiene la cuenta regresiva y le dispara a Verónica, pero ya nuevamente le dispara y vuelve a activar la cuenta regresiva. Un chico vio todo esto y trató de avisarle a los profesores, pero estos estaban muy ocupados echando a Heather del baile por tener un vestuario poco apropiado. Y finalmente mientras están afuera, la escuela explota con todos adentro. Heather es la única sobreviviente, y cree que finalmente va a tener la fama y el reconocimiento que tanto ansiaba, hasta que se da cuenta que solo va a ser recordada como la amiga de Verónica Sawyer, la chica que explotó la escuela. En las escenas finales vemos como todos están felices y en paz en el cielo, menos Verónica y JD, que nadie puede verlos e incluso ni siquiera pueden verse entre ellos mismos, quedando completamente aislados y solos, como se lo merecen. Y de esta manera termina la serie de Headers. La verdad que debo decir que me he sacado varias carcajadas, aunque el humor negrísimo que maneja no es para cualquiera, y menos para estos tiempos. Muchos dirán que no se parece nada a la película, pero la verdad es que esto no es un remake ni un reboot, sino que la serie está basada en ella, por lo que los productores eran libres de hacer lo que quisieran. Aún así, se hicieron varios homenajes, como el listón rojo de la madre de JD, además de varias escenas y diálogos como los siguientes. Se planeaba hacer una antología, y la próxima temporada sería de época, pero lamentablemente o afortunadamente, la serie fue cancelada. Igualmente esto no me parece nada raro, debido a todo lo que pasa en Estados Unidos con las armas y todo eso. ¿A ustedes qué les pareció la serie? ¿Creen que merecía otra temporada? Háganmelo saber en los comentarios. En fin amigos, si les gustó el resumen, no se olviden de darle like, comentarlo y compartirlo con sus amigos. También pueden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, yo me despido y nos vemos la próxima.